¿Sabían ustedes que pueden robar los cajeros automáticos a través de mensajes de texto? Ya lo van a descubrir en este Oh My Geek Express Según la firma de seguridad Symantec, ellos dicen que un grupo de ciberdelincuentes encontraron un método para robar dinero de los cajeros automáticos a través de la mensajería de texto SMS ¿Cómo sucede esto? Debido a una falla que se encuentra en Windows XP un sistema operativo muy utilizado en este tipo de servicios bancarios El malware que ocupan estos cibercriminales es conocido como Bluetooth el cual se carga en el cajero a través del CD-ROM o USB del computador que lo hacen abriendo las tapas protectoras de los cajeros Una vez hecho esto, al computador del cajero le comparten internet con un teléfono móvil y quedan listos para recibir mensajes de texto La recomendación es que las entidades bancarias efectivamente actualicen sus sistemas operativos y obviamente refuercen la seguridad física del cajero Wikipedia le hace la cruz a la medicina holística Esta terapia alternativa a lo tradicional fue mal vista por el fundador de la compañía Jimmy Wales al existir una solicitud pública para que esta enciclopedia online publique y valide científicamente a la medicina holística, claro La petición está corriendo actualmente en Change.org diciendo que lo publicado en Wikipedia está mal, desactualizado e incluso engañoso Lo más extraño de toda la discusión fue la respuesta que Jimmy Wales dio y dijo que no puede pretender que el trabajo de unos charlatanes lunáticos sea equivalente al discurso científico verídico Para rematar, Wales dijo que las políticas de Wikipedia sobre publicaciones científicas están correctas y mientras lo holístico no sea válidamente respetado por la ciencia, no tendrá la cobertura merecida en Wikipedia Desde su presentación e inicio de venta del 2007, Apple ha vendido más de 500 millones de iPhone una interesante cifra que a 7 años de vida de este dispositivo lo destacan medios como Forbes gracias a su crecimiento constante independiente a los altos y bajos De hecho, sus ventas podrían seguir sumando este año y un gran factor para ello sería la asociación que hicieron con China Mobile el operador telefónico más grande del mundo Para el 2017, cuando el iPhone cumpla 10 años se espera que Apple supere los mil millones de equipos vendidos Señoras y señores, hasta el viernes No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar omagix.net para toda la información tecnológica Nos vemos